Hasta ahora, aunque en las enseñanzas maestras de los registros acústicos se ha mencionado ese tema de manera recurrente y constante, no se han hecho ustedes conscientes y no tienen ni idea de una realidad energética fundamental e histórica. Y es el hecho que no tendrían que ignorar de que la mente de los humanos está parasitada y secuestrada por númenes demónicos del nivel astral. Pero no se trata de una simple influencia, sino de una posesión demoniaca de entidades que han venido a instalarse en nuestro cerebro y que son las que crean esa identidad mental colectiva egregor llamada el ego. Ustedes no lograrían hacerse una idea siquiera de hasta qué punto están poseídos por un ente colectivo parásito, tipo aracneano insectoide egregor colmena, el cual, desde que se fundó esta matrix, se ha instalado en el cerebro y sistema nervioso de los humanos, en lo que es literalmente una posesión demoníaca, ya que ese ente es, sin ninguna metáfora, un demonio. Los demonios no están fuera, sino dentro de nosotros. Somos nosotros mismos esos demonios, a raíz de la fusión de la mente del parásito con nuestra propia identidad mental, es decir, la fusión corporizada de su mente con la nuestra. Están tan profundidas las dos mentes, la suya y la nuestra, que su mente es la nuestra. Su percepción, deseos, emociones e impulsos son los nuestros. No se trata de dos mentes, sino de una solamente. Si ellos, los númenes parasitarios, quieren comer, nos infunden su apetito bestial. Si quieren algún otro placer, como sexo o cualquier otra adicción, igual nos dan la orden de complacerlos y veremos por qué aparentemente no hay manera de desobedecerlos o de ignorar sus órdenes. Las células nerviosas del cerebro se deshacen de su carga eléctrica en el proceso de generarnos placer. Y es a través de las descargas eléctricas dopamínicas disparadas de forma continua que nuestra energía es absorbida por estas entidades parasitarias. Y por eso no podemos parar de comer y de rodearnos de sensaciones placenteras, porque ellos manipularon la bioquímica de nuestro cerebro, invadiéndolo de la sustancia negra. ¿Qué es la sustancia negra? También llamada la sustancia gris. Son las redes neurohormonales de recepto transmisores de dopamina. Invadieron nuestro cerebro de sustancia negra para que la tendencia de la dopamina a dispararse fuera vía prioritaria en el cerebro. Y así mantenernos perpetuamente como sus prisioneros, hasta el drenado total de nuestra energía. Por eso la necesidad de comer sin parar todo el tiempo, con apenas una leve pausa entre los hartazgos. Necesidad que no es una necesidad verdadera o natural, sino el proceso que indirectamente alimenta al palácido que tiene secuestrada nuestra mente, ya que se alimenta de nuestras descargas eléctricas de los neurotransmisores de dopamina. Así, de una manera muy literal, nuestro placer fabrica su alimento. Por eso nos pide comida todo el tiempo, y el interminable e idiotizante consumismo de los sentidos está dirigido a esas constantes descargas de dopamina que mantienen vivo al parásito. Es realmente por eso que necesitamos esa comida de cadáveres, azúcares de carbono y almidones, porque el parásito los usa para fabricar la sustancia negra, la droga dopamina. Esa adicción es la clave del control parasitario, sobre todo el humanero en esta matrix. Esa red dopaminérgica o sustancia negra llamada neocórtex. El cerebro supuestamente evolutivo que nos hace ser la especie superior y suprema, con el derecho a esclavizar, explotar y devorar a todas las demás especies de animales que son nuestros esclavos. La única manera de salir de aquí, entre otras cosas, porque este es únicamente un primer paso, es matando de hambre al parásito. Negarle la comida que él necesita para sobrevivir, basada principalmente en carne, azúcares y almidones. Este tipo de comestibles fabrican la glucosa de carbón luciferasa, que el cerebro necesita para fabricar dopamina, que es de vital importancia para el parásito, ya que sin este alimento que le damos no podría drenarnos, terminaría perdiendo toda su fuerza, debilitándose al punto que ya no podría controlarnos. Pues, ¿de qué se alimenta el parásito? El parásito se alimenta de las descargas eléctricas de la dopamina en el cerebro. Y esta mente parasitaria es tan bestial que no le importa autodestruirse ni destruir a su huésped secuestrado, con tal de obtener su alimento energético. Es por eso que después de una comilona, caemos en el sopor del sueño, porque la energía del cerebro se ocupa de usar las reservas de glucosa cerebral para fabricar dopamina. Y también después de un episodio sexual, caemos en el sopor del sueño, porque el cerebro necesita toda su energía de carga eléctrica para la restauración del parásito. Nuestra única posibilidad de liberación es tomarse en serio esto del parásito, que no es una metaforización. Ellos nos prestan su mente y nosotros les prestamos nuestros cuerpos, a través de los cuales viven como en su propio cuerpo. El nivel de instalación del parásito es tan grande y tan bien inoculada que los portacuerpos no podrían desprenderse de ella. Pero tampoco querrían hacerlo, ya que ellos mismos viven de una manera absolutamente parasitaria. Están tan fundidos con su identidad mental parasitaria y gregor, tan posesionados por ella, que no podrían vivir sin ella. Se quedarían sin su motor interior. Pero para un ser almado que anhela profundamente su libertad y soberanía y reintegración con su esencia, su única posibilidad es reconectar con su mentor del alma. Es por ello que, como vía prioritaria esencial, se recomienda dejar de tragar carne, lo cual es por sí mismo una monstruosidad, por ser obtenida del asesinato de seres almados inocentes, así como la práctica de todas las demás técnicas consteladoras relacionadas al reset digestivo y mental. Aquí ya entramos en el terreno de la verdadera autopráctica, liberándote de tu más irrenunciable coraza afectiva y de la más brutal de las adicciones a la más brutal de las drogas, la comida tóxica, ritual, satánica y parasitaria de Matrix. Duérmase hambruna, duérmase ya, que mientras duermas no comerás. No tragues tanto, te matarás, que mientras come no vivirás. Te han implantado esa necesidad de comer y comer hasta saciar. Estás programado para tragar, y si no comes el miedo te invadirá. Te quieres muerto, entérate ya, muerto de miedo para así poderte controlar.